¡Arranquemos! Como siempre, todo lo que se explique en este vídeo estará basado en informes académicos, datos oficiales y, sobre todo, la mayor objetividad posible. En VisualEconomik, nuestro principal objetivo es difundir el conocimiento académico precisamente para hacer frente a la desinformación política. En la familia Visual somos independientes. Los medios de comunicación tradicionales tienden a tomar excesivo partido. Casi todos los medios de comunicación en Occidente, incluido vuestro medio favorito VisualPolitik, damos por sentado que Putin es el malo de la película y que Zelensky es el bueno. Tienden a tomar excesivo partido. Ángela Merkel es algo así como el rey Arturo de la política. Ahora que se jubila, parece que Europa entera va a quedar huérfana. ¿De verdad podemos imaginarnos un futuro sin Merkel? ¿Queréis un modelo para seguir en vuestra vida? Pues imitad a Merkel. ¿Por qué ya no se hacen equipos tan duraderos como antes? Pues, amigos, la teoría más oscura apunta a la obsolescencia programada. La obsolescencia programada no es ninguna teoría de la conspiración sin fundamento. De hecho, existen casos documentados donde sucedió de verdad. En el año 1924, en Suiza, los tres mayores fabricantes de bombillas de todo el mundo tuvieron una reunión donde pactaron la creación del cártel de Phoebus. Y con el cártel, las empresas de bombillas quisieron aplicar un enorme programa de obsolescencia programada a sus productos lumínicos. Bien mirada, la historia del cártel de Phoebus es más bien un ejemplo de que este tipo de prácticas no suelen funcionar. Un ejemplo de que la realidad suele ser más aburrida que las interesantes teorías de la conspiración. El principal objetivo de este cártel no era reducir la vida útil de las bombillas, sino dividirse el mercado para evitar hacerse la competencia a la vez que compartían y desarrollaban patentes. Parte de la disminución de las horas de vida útil que sufrieron las bombillas a partir del cártel se explica simplemente porque algunas empresas tuvieron acceso a las patentes de bombillas que duraban menos. ¿Y por qué era algo deseable que esas patentes se desarrollaran si duraban menos las bombillas? Pues porque aunque duraran menos, las bombillas eran más baratas y eficientes. Más allá del cártel Phoebus, no ha existido prácticamente ningún caso adicional de obsolescencia programada demostrada. Prácticamente ningún caso, claro que no. Por eso Apple y Samsung no tuvieron que pagar multas millonarias, aunque irrisorias para unas empresas tan grandes, por ralentizar el funcionamiento de sus teléfonos a través de actualizaciones y obligar al consumidor a comprar un teléfono nuevo. Así como Epson tampoco mostraba un mensaje de sus impresoras en el que habían alcanzado el fin de su ciclo de servicio y se había autobloqueado. Esto en lugar de notificarte que lo único que tenías que hacer era cambiar las almohadillas que recogen la tinta y vuelta al funcionamiento normal. Tanto Epson como HP indican que sus cartuchos de tinta de sus impresoras estaban vacíos pese a que aún les quedaba tinta, lo cual les ha valido también una condena judicial. Tenemos además el caso de las medias irrompibles que dejaron de fabricarse y todavía hoy las mujeres siguen teniendo que cambiar las que constantemente porque se rompen enseguida. Además, tanto que habla este vídeo de bombillas, no nos explican por qué las bombillas de bajo consumo, que eran carísimas, no duraban más de cinco años y tenías que cambiarla por otra que era prácticamente igual, sin ninguna mejora tecnológica. Y al final pagabas más en bombillas que lo que te ahorrabas en energía por su bajo consumo. Mientras, la bombilla que no se estropea está inventada por un español al que ninguna empresa quiere patrocinar. Aquí un estudio señala que los procesadores de varios núcleos que llevan nuestros dispositivos electrónicos están programados para ralentizarse y envejecer aceleradamente una vez pasa la garantía, y estiman que los márgenes de beneficios que obtienen con esto son de entre el 15 y el 50%. Hay estudios que sostienen que el consumidor no penaliza la mayoría de las malas prácticas de las empresas a las que compran. De hecho, Apple sigue siendo la marca favorita de millones de consumidores en todo el mundo, pese a estafarles. El mercado no la ha castigado, yéndose masivamente a comprar modelos de Huawei o de cualquier otra marca. Si una empresa es capaz de venderte un producto perjudicial para tu salud para ganar dinero, o incluso recurrir al trabajo infantil en pleno primer mundo, como hizo McDonald's en Estados Unidos, estarán dispuestos a venderte cualquier cosa. Más aún cuando saben que las consecuencias, en el caso de existir, serán siempre irrisorias, pues la mayor parte del mercado no las penaliza. La obsolescencia programada es ilegal, pero no siempre se puede localizar. Aparte de los casos que aún no se hayan descubierto, está el hecho de que productos como nuestros teléfonos se rompen con una caída, debido a lo frágiles que son, en lugar de fabricarlos con materiales que los hagan más resistentes. Así como el estar constantemente sacando modelos nuevos de muchos productos como los coches, que son muy parecidos al anterior modelo, pero cambiando las formas de las piezas. Entonces, cuando dejan de fabricar estas piezas, ya no hay recambios, y ello dificulta la reparación de los antiguos modelos. Sin embargo, lo que sí que existe es un gran debate teórico sobre si la obsolescencia programada es un fenómeno extendido y sobre cómo de relevante es. Por ejemplo, en un importante trabajo de 1984, Jeremy Ballow defendió con un modelo matemático que, mientras en un mercado competitivo la obsolescencia programada no podía darse, en un monopolio no sólo podría ocurrir, sino que es algo que pasaría el 100% de las veces. El problema es que para un liberal es tan inconcebible que el mercado pueda funcionar así de mal, ya que la competencia todo lo soluciona, que son incapaces de ver la más evidente realidad, que el consumidor promedio no suele penalizar a las empresas que les estafan. Y por tanto, estafar, hasta cierto punto, es rentable por muy competitivo que sea el mercado. Finalmente, otro problema que conlleva que la generación de empleo español dependa tanto del sector público es que existen fuertes indicios de que esto podría perjudicar a la competitividad e innovación del sector público. Por ejemplo, en un estudio del economista Florentino Felgueroso se encontró una marcada correlación negativa entre el número de empleados públicos y el número de empresarios. Esto es algo así como si la contratación pública estuviera captando a potenciales empresarios innovadores y los estuviera sacando del mercado. Pues creo que no. España está por debajo de la media de la OCDE en empleos públicos. Incluso aunque nuestros datos no fueran ciertos y hubiera que añadir más empleos, no llegaríamos a los niveles de países como Suecia, Dinamarca o Noruega. Y no veo que en esos países haya menos emprendimiento porque la contratación pública sea tan alta. Es curioso que este gráfico de la OCDE no lo hayas puesto junto a los demás. Por cierto, uno de los países con más empleo público es la muy liberal Estonia, que tanto se ha puesto de moda entre los liberales. Mientras que países del sur de Europa, considerados muy estatistas, como Italia, están en los últimos puestos de la Unión Europea, muy por debajo de Irlanda. España ha pasado de tener el 1,87% del PIB mundial en 2005 a tener tan solo el 1,37% en 2021. España cada vez pesa menos en la economía mundial, cada vez es menos relevante en la política internacional y cada vez es más vulnerable a los vaivenes geopolíticos. Seamos claros, este país cada vez importa menos. Y ¿sabéis qué? Todo esto tiene un culpable principal. Sí, se llama China, que está acaparando cada día más porcentaje del PIB mundial. Un culpable principal, la caída de la productividad. Desde los años 80, la productividad en España se ha reducido estrepitosamente. Esto quiere decir que con el mismo número de trabajadores y máquinas, ahora somos incapaces de producir más de lo que producíamos en los años 80. Depende de cómo midas la productividad. En otros indicadores aparecemos incluso adelantando a Reino Unido, aunque nuestra productividad no está tan basada en adelantos tecnológicos. Eso es verdad. ¿Y de quién es la culpa de todo esto? Pues aquí podemos señalar varios culpables. Fijaos. El sistema educativo español es un auténtico desastre. A día de hoy, prácticamente el 30% de los jóvenes de entre 25 y 34 años no tiene estudios superiores a la educación secundaria básica. 3 de cada 10 jóvenes españoles no estudiaron más allá de los 16 años. Y para que os hagáis una idea de lo serio que es esto, en toda la OCDE, tan solo Turquía y Costa Rica tienen datos peores que España. Sí, pero esos datos tienes que complementarlos con que España tiene bastantes más titulados universitarios que países como Alemania, Italia o Austria. Aunque también es verdad que muchos de los jóvenes mejor preparados se van de España porque el sector privado no genera empleos suficientes para ellos. O los generan pero con muy mala remuneración. Y tampoco el Estado interviene para remediarlo. Es cierto que una baja educación puede bajar la productividad. En lo que sí que no debería afectar esto es al desempleo. La población portuguesa en edad de trabajar que ha terminado la educación media superior es un 8% menor que la española. Y Portugal tiene una tasa de desempleo mucho más baja que la de España. De hecho, es de las más bajas de la Unión Europea. En ese mismo sentido, tampoco existe una gran competencia de centros privados que les anime a mejorar. Y a fin de cuentas, muchas veces los centros públicos se asignan a los estudiantes en base a criterios geográficos y no tanto en base a las preferencias o necesidades de los alumnos. Sí, efectivamente la educación española es muy deficiente. Pero no tiene nada que ver con que los colegios públicos admitan alumnos con criterios geográficos. Eso ocurre en otros países como Estados Unidos o Alemania. Tampoco tiene nada que ver con que la competencia de la escuela privada sea muy baja. En Finlandia, la educación privada con ánimo de lucro no existe. Y sin embargo, tiene de los mejores resultados académicos del mundo. Tú mismo te desmientes al decir que España tenía más productividad en los 80, pues en aquella época la educación era casi toda pública. Hoy hay cinco veces más universidades privadas de las que había a finales de los 80, y más oferta educativa privada en general. ¿Por qué los datos siguen empeorando? Porque lo que ha cambiado desde entonces son los planes de estudios o la escasa disciplina con la que se educa a los hijos, entre otras cosas. Si la educación es pública o privada no tiene nada que ver. Lo que importa es el diseño de esta. La conclusión es que muchos colegios acaban siendo guetos ingobernables en varios relativamente pobres donde abunda el fracaso escolar. Sí, guetos como los hay por miles en Estados Unidos y aún así tienen mejor nota que nosotros en el ranking de la OCDE. Y eso que en nuestras escuelas la gente no suele matarse a tíos. Pero a largo plazo da mucho más dinero invertir en activos intangibles como empresas tecnológicas o patentes. Esto es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos o Suecia entendieron muy bien. No obstante, en España la inversión en este tipo de activos intangibles está entre las más bajas de Europa. Y os preguntaréis ¿Qué impide a las empresas invertir de nuevo y adaptarse a los tiempos modernos? Pues amigos, la respuesta nos lleva al tercer culpable tras el estancamiento de la productividad en España. Una economía no puede funcionar sin flexibilidad ni competencia. Y sin intervencionismo estatal tampoco. Los países que tienen las regulaciones más laxas y sencillas son los del tercer mundo, que casi no tienen regulaciones. Y si las tienen, te las puedes saltar cuanto quieras. Lo que no quita que, efectivamente, la burocracia española es bastante deficiente. Según varios estudios económicos que dejamos en la descripción, la excesiva regulación española tiene importantes efectos negativos sobre la competencia entre empresas. España tiene una regulación laboral muy poco flexible, poco ajustada a los nuevos tiempos y que, además, tiene uno de los costes de despido más altos del mundo. ¿Pero qué fuente me puedes citar que encuentre una relación de causalidad entre lo caro que es el despido y el bajo crecimiento de las empresas? Alemania e Irlanda no están muy lejos de España en ese aspecto y no parece que tengan tantos problemas. Si redujésemos la indemnización por despido de 29 días a 21 días como Irlanda, todo estaría solucionado en ese aspecto. El Banco Mundial realiza cada año un ranking llamado Doing Business. En ese ranking se mide la facilidad de hacer negocios en cada país. Y según él mismo, España está en el puesto 97 en cuanto a facilidad de emprender nuevos negocios. Una cifra que está detrás incluso de países como Egipto, Colombia o Senegal. Esto es engañoso a más no poder. Senegal, que está en el puesto 60, también supera a países como Suiza, que está en el puesto 81. Y Alemania está 28 posiciones por debajo de España, en el puesto 125. Pero es que en el cómputo global de este índice, España estaba en el puesto 30 en el último índice de Doing Business, que es del 2020. Y ha llegado a estar varios puestos por encima de países como Suiza, Holanda, Bélgica, Francia o Luxemburgo. Egipto está en el puesto 114, Senegal en el 123 y Colombia en el 64. Todos ellos muy por detrás de España. De todas formas, es llamativo que uses este índice cuando se dejó de hacer porque se detectaron irregularidades en su elaboración. Por tanto, ni siquiera es cierto ya que se elabora cada año, como tú dices. Como siempre, todo lo que se explique en este vídeo estará basado en informes académicos, datos oficiales y, sobre todo, la mayor objetividad posible. Y aquí, en Visual Economic, nuestro principal objetivo es difundir el conocimiento académico precisamente para hacer frente a la desinformación política. Solo el hecho de que hayas escogido un índice que coloca al paraíso fiscal de Luxemburgo en el puesto 72 por debajo de países como Marruecos, Ruanda, Uzbekistán, Kazajistán o Colombia ya pone en tela de juicio tus ideas liberales. Por suerte para ti, el índice que citas te dejó de ser fiable. Alemania es un país muy intervencionista, al nivel incluso de países del sur de Europa como España o Italia. Los trabajadores alemanes acaban pagando cerca del 50% de todo su salario en impuesto. Y claro, todo eso sin tener en cuenta impuestos adicionales como el IVA, los impuestos a las transferencias patrimoniales o el impuesto a los beneficios empresariales que de hecho supera el 30%. Un impuesto que, a su vez, también es uno de los más altos de Europa. Vamos, que la política fiscal alemana de liberal tiene muy poco. Más bien es una auténtica sangría. Pero el salario mínimo alemán también es uno de los más altos de Europa, alcanza los 1.600 euros mensuales. Y por si eso fuera poco, las trabas burocráticas tampoco son especialmente livianas. Sin ir más lejos, tal y como podéis ver en pantalla, estas trabas hacen de este país uno de los más lentos a la hora de montar una nueva empresa. Es más, si consultamos el ranking Doing Business de la OCD, veremos que Alemania es también uno de los países desarrollados con menos facilidades legales para pequeños inversores, con más complejidad administrativa para el comercio exterior o incluso con los peores entramados burocráticos en los registros de propiedad. En definitiva, Alemania es de todo menos un paraíso capitalista y libertario. ¿Y por qué todos estos aspectos son un lastre para la economía española y no para la economía alemana? Un poco selectivo esto, ¿no? En el vídeo sobre Alemania, las claves de su éxito que da Visual Economic son una buena educación, una gran industria protegida por el Estado, que incluye una gran inversión tanto pública como privada en I más D y un consenso político con estabilidad y visión a largo plazo. Y si vamos al vídeo sobre Taiwán, el cual por cierto os recomiendo porque sí que es muy bueno, las claves que dan son también un impulso a la educación combinado con un enorme intervencionismo estatal en la instauración de la industria de los semiconductores. Alemania también tenía un sector empresarial muy fuerte, un sector que fue protegido e impulsado durante el gobierno durante años, por ejemplo, obligando a inversores que invirtieran en otros países del extranjero a invertir la misma cantidad de dinero en la propia Alemania o, sin ir más lejos, permitiendo a las grandes empresas formar cárteles con los que dominar el mercado, su enorme y protegida industria. La estrategia de copia tecnológica de Taiwán fue llevada a cabo por el ITRI, el Instituto de Desarrollo Tecnológico Industrial Taiwanés, que fue creado por el gobierno en 1973 y que tenía el objetivo de hacer crecer la industria tecnológica del país. Por una parte, y usando dinero del gobierno, el ITRI compró licencias de patentes a empresas extranjeras. Gracias a estas patentes, las empresas taiwanesas pudieron copiar las tecnologías de forma completamente legal. Otra cosa que hizo el ITRI fue ayudar a las empresas locales a la hora de desarrollar investigación científica propia. Este instituto financió y desarrolló caras herramientas de testeo computerizado, es decir, test con ordenadores en vez de manuales. Tests más rápidos que aumentaron considerablemente la productividad de las empresas. El ITRI fue algo así como el centro de investigación compartido por las empresas tecnológicas de Taiwán. Un centro que apoyaba y reducía los costes de las empresas y que en realidad constituyó la principal fuente de investigación propia en Taiwán hasta mediados de los 90. La segunda medida consistió en la aportación de capital público a empresas que quisieran emprender un nuevo negocio. Básicamente, el gobierno invirtió dinero de su bolsillo para ser copropietario de las nuevas empresas privadas, soportando así buena parte del coste de la inversión y reduciendo la parte del riesgo de los inversores. ¿Por qué estas medidas intervencionistas que aparecen en vuestros propios vídeos no las recomendáis como solución para España, pero sí que fueron la solución para Taiwán o Alemania? Un misterio. Y no digo que no sea necesario reformar la burocracia y la administración pública. Por supuesto que es muy pero que muy mejorable. Pero esas reformas por sí solas no van a mejorar la economía si el Estado no interviene para apoyar la industria y la tecnología, como ocurrió en Alemania o como ocurrió en Taiwán.